Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Fiquita una masa de nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el nubio no sirve de una lobota Ay, wow, mami Tú no me vas a resumir Sé que te dejo ser sumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres estar un bebé, te traigo la flambe Mami, qué rica tú te ves Para los dos mil escuchas rebeles Si ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Si ese no se bebe Mami, tú eres élite No teme el límite